El amor, el amor, el amor, nació de mi, nació de ti, nació de algo, al menos la de Pepe Pepe si me la sabía, así es, amistades casi arruinadas por amor, hablamos de esas amistades que eran cercanas y que al enamorarse del mismo chico, chica casi se fracturan y se agarran a p***os con camisetas blancas en barro, pero como ya no tenemos barro, hicimos esta lista, lo siento chicos, sé que les fallé. Primero empezar con una que no era amistad, sino algo más complicado, así es, hablo de Iceland, ese anime que tiene más vueltas que un chimeco en la colonia de doctores, que primero dice que el prota, no recuerda, se enamora de una chica maniática obsesionada con la leyenda pensando que era la reencarnación de esa leyenda, pero en realidad no es ella, sino la hija de quien es. Básicamente, el prota es el padre, la madre es la auténtica Rine y la hija de quien se había enamorado del padre no era Rine. En resumen, si Pitágoras no nos engaña, vayan a ver el p***o anime, ahí lo explican mejor que yo. Pasemos ese par de amigos en una búsqueda de saber quién mató a la hermana del rubio y acabaron salvando al mundo, así nomás por casualidad y por sus b***os. Obsesionados, y la razón de que me leyera Hamlet, hablamos de Yoshino y Mahiro, ese par con nombre de mujer, que eran amigos de toda la vida. Bueno, se odiaban de pequeños, pero uno se acercó al otro y una cosa llevó a la otra. Mahiro tenía novia secreta, que en realidad era la hermanastra de Yoshino, que en afán de que no se agarraran a p***os en plena fiesta y tomados con cuchillos, nunca revelaron que estaban enamorados de Aika Fugua, la maga del exodo, hasta que se reveló y casi se agarran a p***os. Casi. ¿Pasemos con uno pues reciente, así es, ese decágono amoroso de tamaño industrial, amigos de infancia en juegos separados porque el pegamento de su amistad Alba Nohana murió dentro del juego y básicamente dos estaban enamorados de ella, una antes tímida estaba enamorada de uno de los dos enamorados de la muerta, otra estaba enamorada del otro enamorado de la muerta, y el güey que sobra peleaba con cuchillos y así. Es momento de pasar a esas que no se pelearon, nada más porque el p***o anime no terminó y quedó en suspenso, pero ya sabemos a dónde iban, así es. Primero Yuigahama Yui, que guardó el favor de una apuesta para prácticamente decirle a Yukinoshita Yukinon, ese hombre es mío p***o. Irónicamente Yuigahama Yui siempre estuvo en pro de esta amistad, así que tiene su ironía sin duda. Vamos con una doble y de mis favoritas, primero las idols de White Album, hablamos de Ogata Rina y Yuki Morikawa, primero Rina que cuidó todo el tiempo a Yuki Morikawa, quien tenía un novio fuera de la farándula idolera, quien andaba de flor en flor, o sea era un p***o, así es. La engañó con su representante, su amiga de la infancia de la universidad, y con Ogata Rina, y al descubrirlo, una de las escenas más novelescas y geniales. No, 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 esa no, esa no, Yuki mordiéndose las muñecas para tratar de suicidarse. Bueno, se pelearon, hablaron y terminaron su concierto y se fueron, pero hay otra. Así es, hablemos de White Album 2, ese remake de una pianista, músico y enorme cantante inexperta peleándose por un chico. Que la neta si no la han visto, lleguen, le p***o madre c***o con ustedes. Yuki! Es hora de pasar al ¿Por qué hice el top? La escena que me dijo, Arik, compra chocolate y haz este p***o top. La princesa Icero, que de verdad casi se agarraron a golpes por el chico. Y que terminaron en una escena semilésbica mientras se duchaban juntas en un termal con burbujitas. Ya hasta acá, ¿qué otras amistades? Casi se fracturan por amor. Ponerlo en la caja de comentarios. Y como siempre, si te ha gustado el video, dale like, suscribirte para más videos. Yo soy Arik y nos estamos escuchando.